Y ahora, regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Bienvenidos a su programa, La Agenda Hispana, patrocinado por La Iniciativa Libre, gobierno limitado, oportunidades ilimitadas. Desde Las Vegas, Nevada, ¡comenzamos! Muy buenos días, amigos, bienvenidos a su programa, La Agenda Hispana, patrocinado por La Iniciativa Libre. Les desea muy buenos días a su amigo, Eri Díaz, yo soy el director de campo de La Iniciativa Libre, aquí en el estado de Nevada. En esta mañana me acompañan muchos de nuestro equipo aquí en el estado, especialmente aquí de Las Vegas. Empezamos con usted, don Edgar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Eri, muy bien, lleno de energía, listo para informar y hablar de soluciones y beneficios para nuestra comunidad. Excelente, aquí andamos con todo el ánimo, nos acompaña de regreso, Alfa Sosa, bienvenida una vez más. Muchas gracias y buenos días a todos los que están escuchando, estamos bien emocionados de lo que tenemos para esta semana y lo que tenemos que hablar de hoy. Sí, de hecho, el día de hoy tenemos bastante información para ustedes, muchas actividades y vamos a estar hablando acerca de una encuesta en el segundo bloque, así que no se lo quiere, no se lo va a querer perder esta mañana. Alfa, estuviste en entrenamiento estas últimas semanas y te queda un mes y luego te nos vas a servir a nuestro país. Sí, 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 ya han pasado tan rápido los meses y honestamente yo primero supe como en qué mes. Como en junio, yo creo. Y yo dije, ah, pues hasta que llegue septiembre, pues todavía tengo tiempo, no, ahora ya está a la vuelta de la esquina. A la vuelta, muy orgulloso estamos de ti, Alfa, y pues, aunque nos va a dar mucha tristeza que te vayas, ya sabes que te vamos a llevar al corazón y pues muy orgulloso todo lo que estás haciendo. En vía telefónica nos acompaña Gabriela Escudero, ella también es directora de campo. Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos aquí emocionada, también triste, ¿verdad? Porque Alfa aquí está alrededor de la esquina, como dijo ella, pero también emocionada porque vamos a tener muchas actividades muy emocionantes y estoy muy emocionada para decirle a todas las personas. Así es, no se lo va a querer perder y es lo que vamos a estar hablando este primer bloque. Antes que nada, primero, pues darle gracias a nuestro amigo Fermín que nos pudo cubrir la semana pasada. Nos tocó estar en Reno en unos entrenamientos y no pudimos asustir, pero muchísimas gracias por cubrirnos y por todo el esfuerzo que él hace en nuestra comunidad. Hermano, te mandamos un fuerte abrazo, Fermín. Muchas gracias. Señores, señores, estamos en agosto. Agosto, ya estamos ya en la, pues muy avanzados, ya en la segunda mitad del año. Estamos en medio de este calorón que nos está pegando a todos, pero pues aquí seguimos chambeándole, seguimos echándole ganas y tenemos bastante actividad. Vamos a primero hablar un poquito del resumen de la semana pasada. Estuvimos en Reno, hubo un evento que tuvimos, Edgar, estuvimos hablando de la seguridad fronteriza e inmigraciones. Nos acompañó el presidente Daniel Garza. Tú estuviste ahí con nosotros, Edgar, ¿qué te pareció el evento hoy en Reno? Muy bien, Edi. La verdad es que me gustó mucho y sobre todo la participación de Daniel, como lo mencionas. Me encantó su discurso con su visión más humana sobre todo lo que pasa en la frontera y sobre todo los temas de inmigración y cómo podemos comenzar a buscar soluciones, porque los decimos siempre en el programa. No solamente es poner el dedo en donde todas las cosas están malas, sino que nuestra organización se enfoca en siempre hablar, dialogar y buscar soluciones. Entonces, el tema de la seguridad fronteriza también estuvo muy bueno. Cada vez que va uno a estos eventos, aprende, aprende, porque es tan grande y tan complejo que no es blanco y negro. Entonces, por eso es tan importante que la comunidad asista a este tipo de eventos, Edi. Así es, y la verdad, excelente trabajo que nuestros compañeros allá en el Reno, especialmente a nuestro compañero director de campo allá, César Vaquero Minera, que pudo atraer cerca de 100 personas que nos acompañaron esa noche. Estuvimos en el Museo Nacional del Automóvil, muy padre el museo, las instalaciones estaban muy padres. Nos acompañó Daniel Garza, siempre muy motivador, inspirador, la forma de que él se comunica, la forma de que él comparte su testimonio, especialmente en este tema de inmigración hoy. Y reconocemos que la inmigración es algo que ha beneficiado a este país bastante, que es muy buena. Lamentablemente, el sistema actual, pues, ocupa reformarse porque no está trabajando. Hay muchos vacíos que no están llenando y, pues, hay mucho que hacer para ponerle presión a nuestros legisladores, especialmente en este año de campaña. En Reno también, el domingo, con una de las campañas Dígan No a Bidenomics, tuvimos una carne asada allá en la ciudad de Reno. César lo estuvo dirigiendo. Estuvimos hablando, pues, de esta fallida economía que ahorita la administración está pasando. Y déjales digo, amigos, no nomás es el presidente Biden o la vicepresidenta Kamala Harris, pero también son varios de los legisladores que están aquí en el estado. Por ejemplo, Jackie Rosen, que ha votado arriba del 90% en estas políticas que han llevado a que hoy tengamos, pues, esta inflación, esa economía de estas cosas que no está funcionando para mucha gente. Entonces, seguimos con esa campaña. Y también tuvimos la campaña de La Prosperidad es Posible, donde estábamos hablando de las soluciones. Ustedes ya lo han escuchado aquí bastante. Lo hemos estado hablando ya por casi un año de La Prosperidad es Posible, promoviendo soluciones en el tema del sector laboral, en el tema de la energía y en el tema del gasto de gobierno. Y en esa campaña, Gabriela, voy contigo porque este domingo estuviste, más de no, este sábado, estuviste con la Cámara de Comercio Latina en la Expo de la Oportunidad. Gabriela, platícanos cómo te fue ese día. Sí, sabes que nos fue muy bien. Fueron muchas personas. Nuestra comunidad latina estuvo ahí. Y it was fun, muy divertido poder hablar con los niños. Era como un backtrack giveaway porque están los niños ya para regresar a la escuela. Pudimos hablar con ellos. A mucha de nuestra comunidad estuvo muy, se engancharon mucho con nosotros, pues les gustó mucho lo que hacemos y están emocionados para volver a conectarse con nosotros. No es un secreto que ahorita está sufriendo nuestra comunidad. A causa de lo que acabas de mencionar tú, Eric, que es la economía, la inflación. O sea, ellos no están pudiendo pagar sus biles en tiempo, ¿verdad? Entonces, es un problema que estamos viendo ahorita nacional, pero específicamente en nuestro estado. Es más, nuestro estado ha sido hasta más afectado y hemos tenido que pagar hasta más dinero nosotros. Entonces, nuevamente, no es un secreto. Y como acabas de decir, tenemos que tener esa accountability con nuestros legislators y decir, ¿sabes qué? Como acabas de mencionar a Jackie Rosen, y tenemos que decir, basta, es suficiente, y usar nuestra voz, ¿verdad? Porque nuestra voz es muy, muy importante. Y eso es lo que hicimos ese día, Eric, poder hablar con nuestra gente y hablar de estos problemas y las soluciones para estos problemas. Y a la misma vez, puede traer un alivio, ¿no?, a nuestra comunidad que está sufriendo mucho, especialmente, pues con los altos costos en todos lados. Pues ya saben, se aproximan ya lo que es el regreso a clases. Creo que los estudiantes regresan la próxima semana. Sí, la próxima semana. Están desde la escuela y, pues, muchos padres aún, pues, no tienen todas las utilidades, ¿no? Entonces, pudimos traer un pequeño alivio a las familias. Incluso recuerdo que el año pasado, durante ese tiempo, estábamos hablando de este tema, de cómo las familias, pues, muchas de ellas, pues, no quieren gastar más. Que incluso recortan al momento de pensar en las utilidades escolares. Y hubo un reporte que estuvimos platicando el año pasado, donde mencionaba que, pues, las familias no estaban gastando más. Y no era debido a los precios, sino era debido a que simplemente no iban a gastar, porque estaban muy apretados con el dinero que decidieron sacrificar lo que es, este, pues, las utilidades escolares. Y, pues, están buscando, pues, en otras opciones. Hay varias organizaciones, como la nuestra, que está proveyendo estas utilidades a los estudiantes, para que puedan estar preparados para comenzar este año escolar que se aproxima. Incluso ayer, también en Reno, estuvimos una feria de regreso a clases, donde estuvimos regalando mochilas a más de casi 300 estudiantes. Creo que 280 era el número donde vi y donde estuvimos teniendo ese alivio. Igual, hablando acerca de esta campaña con todos los papás, de la prosperidad es posible. Entonces, pues, estamos teniendo bastante actividad. Tratamos de traer un pequeño alivio a nuestras familias y poder promover estas soluciones. Pero, bueno, eso ha sido el resumen de esas últimas semanas. Pero tenemos bastante actividad este mes. Ayer, que estaba terminando mi reporte, dije, wow, tenemos muchísima actividad. Se nos va a pasar corriendo este mes. Y, pues, queremos que todos ustedes que nos están escuchando nos puedan acompañar en todas las actividades que tenemos. Una de las cosas que me gusta de Libre es de que, pues, estamos todo el año. No somos una organización que nomás aparece en años electorales, raramente, ¿no? Somos una organización, pues, que sí, hablamos de temas políticos, pero estamos activos en la comunidad, pues, todo el año. Y no paramos. Y, gracias a Dios, tenemos oportunidad. Y nos gusta engancharnos con nuestra comunidad de todo tipo. De todos los caminos de la vida, con de todas las edades. Entonces, queremos engancharnos con nuestra comunidad para poder atraerlos, para poder presentar esas ideas, esas soluciones en esos temas que son muy importantes para nosotros, como es el tema de la economía, el tema de la educación, del sistema médico, etcétera. Y, pues, trabajamos con todo tipo de personas. Alfa, quiero ir contigo porque tú esta semana tienes unos talleres. Tienes el proyecto One Generation. Tú has trabajado bastante con muchos estudiantes de high school que te han ayudado bastante durante estos meses, que han sido fundamental para varias de las actividades que hemos tenido, excelentes voluntarios, y, pues, están postulando para ser excelentes líderes también. Tienes un proyecto que estás haciendo esta semana. Platícame un poco qué es lo que estás haciendo. Claro que sí. Y, pues, mi visión para los jóvenes que yo trabajo era realmente en hacer una fundación fuerte para lo que hacemos aquí en Libre. Y estos voluntarios dedican tanto tiempo para Libre que quisimos también dedicarles ese mismo tiempo a ellos. Entonces, es donde vino la idea de un proyecto que se llama Una Generación, que se trata de ayudar a enseñar a estos muchachos en su lenguaje de lo que es Libre, básicamente, en nuestra visión. Y enseñarles un poco de la historia porque cuando yo también tuve esa edad yo ni entendía nada político. O sea, esas palabras eran mayor para mí, ni siquiera me pasaba por la mente. Pero creo que es muy importante que nuestra generación, la futura generación de este país, sepa realmente lo que es la importancia en saber la historia y en saber lo que está pasando ahora en estos días para poder ayudarnos a traer soluciones para nuestro futuro. So, esto se va a tomar toda esta semana. Hoy empezamos nuestro primer día. Estoy muy, muy alegre, muy emocionada. Los muchachos están muy alegres en poder tomar este tiempo a aprender tanta cosa que tenemos para ellos. Y va a ser muy divertido. Estoy muy emocionada. Sí, muy buena oportunidad y excelente trabajo, Alfa, que está haciendo con estos jóvenes. Un gran saludo y abrazo a nuestros amigos de Youth Ambassadors, jóvenes embajadores, donde estás agarrando un grupo de ellos y los estás preparando, ¿no? Para que sean los líderes del mañana. Estamos platicando acerca de nuestra visión de cómo buscar una sociedad que trata a todos con dignidad, una sociedad que sea más abierta, donde la gente se actualice constantemente, donde la gente busque el beneficio mutuo. Compartimos los valores que nosotros tenemos aquí en la organización, sus valores de integridad, de ser emprendedores, responsables, humiles. Entonces, son valores que son muy importantes, que a veces muchos de nuestros jóvenes, pues, no tienen acceso, no conocen, no tienen esa práctica. Entonces, excelente trabajo que estás haciendo ahí con los jóvenes para poder, este, no solamente alinearnos a la visión que nosotros tenemos para una sociedad que practique la libertad económica, donde haya crecimiento en todo, pero también estos valores que son muy importantes, que muchas de las familias aprecian. Así que esta semana tenemos eso con los jóvenes y, pues, muy emocionados de lo que va a poder pasar y estos jóvenes que, pues, se postulan para ser esos líderes del día de mañana. Seguimos con nuestras campañas, La Prosperidad es Posible. Edgar, voy contigo, también muy emocionado porque mañana, mañana mismo, vamos a estar en una clínica de fútbol. A mí me encanta el fútbol, este, ya quiero estar ahí. No soy muy bueno para jugar, pero, pues, me divierto. Pero, pues, ahí vamos a estar hablando de La Prosperidad es Posible, vamos a estar hablando con varias familias. Platícanos un poco, ¿qué tienes en mente ahí, Edgar? Sí, Eddie, bueno, pues, te puedes registrar a la clínica para que mejores en tus tácticas, ¿verdad? Sí, Eddie, mira, este, en asociación con B Pro Soccer, es una organización que está haciendo mucho por el fútbol en la comunidad hispana de Las Vegas, dirigida por el Mago Rivera, un exfutbolista profesional que jugó en Primera División en México, jugó en Europa, en Andorra y en Chivas USA también. Entonces, él, la verdad es que está haciendo un trabajo impresionante y estamos haciendo una asociación y el primer evento que vamos a hacer en conjunto es la clínica de fútbol, que tiene como objetivo que vayan, asistan los jóvenes para que mejoren sus prácticas, sus tácticas. Este, va a estar muy interesante, muy interesante el evento. Mañana iniciamos a las 7 de la tarde en el parque Bontover Park. Este, si tienen la oportunidad de acompañarnos, ahí vamos a estar. Muy emocionados de entrar en la comunidad del deporte de la comunidad latina, porque así como el civismo es importante, el deporte en nuestra comunidad también lo es. Y ahí vamos a estar, Eddie. Así es, ¿no? Es el deporte a veces que ayuda mucho a nuestros jóvenes a salir adelante, a ser más disciplinados. Y pues es lo que queremos hacer, buscar en nuestra comunidad donde ellos se encuentren. Hemos estado en diferentes festivales, Gabriela estuvo con la Cámara de Comercio Latino, ahí en el Boulevard Mall, estamos ahora en el fútbol, ¿no?, en diferentes proyectos. Sé que en el norte también tenemos, hemos hecho eventos en canchas de fútbol, voleibol, los jóvenes. Entonces, queremos encontrar nuestra comunidad donde ellos se encuentren para poder engancharnos con ellos y hablar acerca de esos temas que son muy importantes. Gabriela, ahora voy contigo porque ya después de bastante planación y bastante tiempo, ya estamos volviendo a ponernos activos con nuestra organización hermana, lo que es el Instituto Libre. Y este jueves tenemos una ceremonia de inauguración con esta nueva alianza que tenemos con la Oficina del Gobernador de Nuevos Americanos. Gabriela, cuéntanos, ¿qué está pasando? Sí, estoy más emocionada de esto, la más emocionada de esta parte. Tenemos una ceremonia este jueves. Después, como acabas de decir, de tanto tiempo, estamos celebrando la inauguración entre el Instituto Libre, que es nuestra organización hermana, y la Oficina del Gobernador para Nuevos Americanos. Lo que vamos a estar haciendo es que, Eddie, el 22 de agosto vamos a empezar unas clases que van a ser para poder aprender inglés y también para una preparación para una persona que agarre su ciudadanía americana. Y, pues, el jueves vamos a estar en Factory of Dreams Hall y vamos a estar ahí a las 6 de la noche o de la tarde y vamos a estar celebrando este partnership entre la Oficina del Gobernador de Nuevos Americanos y el Instituto Libre. Nuevamente va a ser este jueves a las 6. Entonces, estamos muy, muy emocionados. Queremos, ¿sabes? Que el Instituto Libre se trata de romper barreras, de ayudar al americano a llegar a ese sueño americano. Y nosotros entendemos, ¿sabes? Eddie y yo desde chiquita, yo entiendo que hay muchas cosas que nos detienen como nuevos americanos aquí, ¿verdad? Porque mi familia viene de México y, pues, yo vi como mi mamá pasó por muchas cosas que ella, pues, no podía salir adelante por esas barreras. Y, por eso, tengo una pasión y estoy muy emocionada porque sé que esto va a ayudar a mucha gente y, pues, tenemos que celebrar. Así que el jueves vamos a estar celebrando. Ya lo escucharon, amigos. Acompáñanos este jueves con nuestra organización hermana del Instituto Libre a nuestra ceremonia de inauguración. Nos va a acompañar nuestra amiga que estuvo con nosotros hace poco, Iris Jones. Ella es la parte de la oficina del gobernador de nuevos americanos. Este, Gabriela, tú vas a estar con nosotros. Edgar va a estar con nosotros. Alfa va a estar y también voy a estar yo con ustedes compartiendo acerca de lo que hacemos por medio del Instituto Libre. Este jueves 8 de agosto a las 6 de la tarde en el Factory of Dreams Halls. Se encuentran al 6360 South Pecos Road. Una vez más, 6360 South Pecos Road. Ahí en Factory of Dreams Halls. Esperamos. Vamos a tener cena para ustedes. Va a ser una gran celebración. Muy bonita. Van a ver varios líderes de la comunidad que nos van a estar acompañando. Así que no se lo pierda. Estamos inaugurando lo que se aproxima, que son las clases de inglés. Así que apúntense. Sé que ya el cupo es muy limitado. Edgar, Gabriel, han hecho un gran trabajo en poder promover este evento. Ya se nos están llenando las clases. Así que ya nos quedan los últimos espacios. Así que apúntense, por favor. También las clases de ciudadanía para que la gente se pueda hacer ciudadanos. Y también tenemos, Edgar, voy contigo al Seminario de Desarrollo Empresarial. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, este seminario que ha dado tanto a la comunidad hispana entre la alianza entre Impulso Emprendedores del profesor José Luis y la Organización del Libre Instituto. Y comienza este ciclo nuevamente de seminarios en donde estará enfocado al trabajo en equipo. Donde encontrarán herramientas que pueden mejorar para su negocio. Y cuando es un emprendedor, todo este tipo de herramientas se van a estar proporcionando en el Seminario de Desarrollo Empresarial. Y recuerden, comunidad, hablar inglés, aprender sobre negocios, y ir por ciudadanía, el cielo es el límite. Realmente, tenemos que las herramientas ahí están, comunidad. Y entonces, pues, es nomás cuestión de tomarlas y luchar por un mejor futuro. Así es. Así que ya lo escucharon. Arrancan este mes. La ceremonia de inauguración es este jueves. Y las clases de inglés, las de ciudadanía y el Seminario de Desarrollo Empresarial empiezan el 22 de agosto y van a ser cada jueves en nuestras oficinas. Así que no se lo puedes perder. Tenemos una llamada más. Este, creo que nos está llamando una amiga de esta organización, una gran voluntaria activista, nuestra queridísima mamá Cauchy, Carmen Cauchy. Muy buenos días, mamá Cauchy. ¿Cómo está? Buenos días, Edi. Aquí extrañándolos mucho. A Edgar, a Alfa, a todo el equipo. Pero yo por acá, invitando en las escuelas. Mañana tengo miren con la policía de acá de Nueva Las Vegas. También voy a pasar sus invitaciones de todos los programas. Si miren que tienen. Y colaborando con ustedes, como siempre, para decirles que se dejan extrañar mucho. Y que cuando se vayan a viendo, también me lleven a mí. Claro que sí. Incluso la primera vez, mamá Cauchy, hace casi que unos cinco años, cinco o seis años, fue cuando la conocí a usted y a su esposo, el señor Leroy Peters, en un viaje a Carson City. Estuvimos allá por Reno. Pues muchas gracias por ayudarnos a patrocinar, a promover estos eventos. Gracias por toda la cooperación que ha hecho con nosotros como voluntaria. Ya sabes que aquí lastimamos mucho, le tenemos bastante cariño. Y pues ya tenemos mucha actividad, así que nos vamos a estar viendo más seguido, mamá Cauchy. Muchas gracias por llamar. Amigos, esto es la Agenda Hispana. No se vaya, vamos a ir a un corte comercial. Pero regresando, tenemos un segundo bloque, invitado especial. Vamos a hablar de una encuesta nueva que acaba de realizar el Instituto Libre. No se vaya, lo esperamos ahorita en unos minutos. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Nevada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Nevada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. La economía de Nevada está en crecimiento y afirman los expertos que así seguirá por muchos años. Este es el momento de dar a conocer tu negocio a un público mayor. Los latinos superamos el millón. Y contribuimos con más de 25 mil millones de dólares anuales al desarrollo del sur de Nevada. El público de Radio La Voz de Nevada quiere conocer tus productos y servicios. Nosotros queremos ayudarte a que sea más fácil. Tenemos atractivos paquetes publicitarios para radio y redes sociales. Y por la producción de tus campañas, ni te preocupes, nosotros te ayudamos. Aprovecha y anúnciate en los programas comunitarios producidos por el Concilio Hispano. Que son escuchados por miles de familias latinas a lo largo de la semana. A través de Keno en la 1460 de AM y por lavozdenevada.com. Nada pierdes con preguntar. Marca ahora mismo al 702-605-4776. Y en poco tiempo, tus ventas crecerán y tu negocio mucho más. Un problema legal podría costarle su libertad. No hable con nadie hasta que hable con los abogados de las Vegas Lawyers. El abogado Tony Abatangelo y la paraliga Larely Ceparra conocen bien las leyes y están listos para proteger sus derechos y luchar por su libertad en la corte. Llámele al 702-749-4657. Repito, 702-749-4657. Si ha sido acusado de un caso criminal, podría perder su libertad. Llame hoy a Las Vegas Lawyers al 702-749-4657. El espíritu de lucha incansable por los tuyos y el compromiso y pasión por la justicia te hacen darlo todo. Así es como Don Waldo de Castro Verde peleó un día por la libertad de su pueblo y después por su comunidad. Hoy, el legado de Don Waldo ha rendido los frutos que siempre soñó. Para un caso difícil, una decisión fácil. Llama ya al 702-222-9999. 222-9999. Los hermanos de Castro Verde. Tu mejor decisión. No podemos retroceder el tiempo. La sequía continúa y todos debemos ayudar. Ajusta tu reloj de riego ya para ahorrar agua y ser parte de la solución. En verano, no riegues de 11 de la mañana a 7 de la noche y nunca en domingo. Es la ley. Para más consejos de riego, visita ajustaturreloj.com. No la riegues. El agua es de todos. SNWA es una agencia pública no lucrativa. ¿Se puede imaginar cómo se sentiría con 30 libras menos? Si pudiera controlar sus niveles de estrés, ¿cómo se sentiría? ¿Le gustaría eliminar los síntomas de menopausia? ¿No cree usted que ya es tiempo de invertir en su salud? Soy la doctora Corrián y yo le puedo ayudar de forma natural a reducir inflamación y dolor, a aumentar sus niveles de energía, a dormir mejor, a eliminar gases y agruras. Para más información, llámeme 702-365-8000. 702-365-8000. En el 2024, en los Estados Unidos tendrá lugar una de las elecciones más importantes en la historia. Nuestra libertad y democracia están en juego. Los hispanos hemos luchado por muchos años para vivir en libertad. Desafortunadamente, algunos políticos nos han fallado, especialmente con la reforma migratoria. Ya estamos escuchando algunos candidatos que hablan de llevar a cabo deportaciones masivas, de millones de familias, algo que no podrá suceder. Vamos a votar para asegurarnos que tengamos una representación de líderes que sí trabajan con los hispanos para encontrar las soluciones a los problemas de la sociedad. Si no estás registrado para votar, hoy puedes hacerlo con Vector Road, Nevada, el Departamento de Elecciones del Condado Clark y en muchas agencias comunitarias. Vamos a votar en las elecciones de 2024 y asegurarnos que nuestros abuelos, hijos y nietos tengan todas las oportunidades, como cualquier ciudadano en este país. Un anuncio de servicio público producido por el Concilio Hispano Media Group. Y ahora, regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Amigos, estamos de regreso en su programa, La Agenda Hispana. Vaya que tenemos bastante información en nuestro primer bloque. Pues estamos aquí de regreso. Aquí vamos a seguir platicando acerca de estos temas que son muy importantes para nuestra comunidad. Estamos aquí, me acompaña aún Edgar Trejo y Alfa Sosa. Pues espero que hayan escuchado todo lo que estuvimos discutiendo en el primer bloque. Estábamos hablando de las actividades que tenemos. Alfa, tú tienes el proyecto de una generación trabajando con los jóvenes, desarrollando los nuevos líderes. Edgar, tú vas a tener las clínicas de fútbol mañana. Este, por medio de la campaña La Prosperidad es posible. Y pues este jueves, amigos, ya lo escucharon. Nuestra organización hermana, el Instituto Libre, va a estar celebrando la ceremonia de inauguración de que vamos a empezar a traer servicios a nuestra comunidad, clases de inglés, clases de ciudadanía y seminario de desarrollo empresarial. Como dice Edgar, las herramientas necesarias para poder alcanzar el éxito, alcanzar nuestro potencial máximo. Así que aproveche estas clases para que esté más capacitado, más preparado para el día de mañana y alcanzar su sueño americano. Bueno, tenemos un nuevo invitado que nos va a acompañar en este segundo bloque, hablando de nuestra organización hermana, el Instituto Libre. Ellos acaban de realizar una nueva encuesta, hablando de la evolución del paisaje político, podemos decir, aquí en el país. Y pues tenemos con nosotros, no sé si ya está disponible, su nombre es Jonathan Soto, él es director de operaciones de campo de la Iniciativa Libre, en el estado vecino, al sur de nosotros, de Arizona. Jonathan, ¿estás ahí? Hola, Erick, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, amigo, por acompañarnos esta mañana. Tomás, estaba recordando esta mañana, a principios de años, que nos tocó participar allá en Iowa, que nos estábamos muriendo de frío, no sé si te acuerdas, hermano, que estuvimos ahí enganchándonos con nuestra comunidad y congelándonos en Iowa. Sí, 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 buena experiencia, la verdad. Sí, esas experiencias que no se olvidan. Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos hablando de esta encuesta que la organización hermana, The Libre Institute, acaba de realizar, que se llama En Evolving Landscape, un paisaje en evolución. Jonathan, platícanos un poco acerca de esta encuesta, de eso vamos a hablar el día de hoy. Esta encuesta, ¿a quién estaba dirigida? ¿Quiénes son las personas que fueron encuestadas? ¿Cuánta gente se encuestó? ¿Cuál era el propósito? Platícanos, por favor. Sí, sí, buena pregunta. Mira, esta encuesta básicamente fue dirigida a 1,555 votantes hispanos, latinos. Y fueron básicamente en varios estados que incluyeron Arizona, California, el estado de Nevada, Wisconsin, Texas. También incluyeron los estados de Nuevo México, Washington y Virginia. Y básicamente el punto de la encuesta fue para obtener información y un poco más de conocimiento de básicamente el punto de vista del presidente, el Congreso, la economía, lo que es la inmigración y también la dirección del país con nuestra actividad en estos estados. Y sí nos dio por mucho que hablar y también nos está pintando una imagen de cómo se siente el demográfico latino y también con la esperanza de que podamos encontrar soluciones a los desafíos que ven. Wow. Realmente, Jonathan, bueno, para presentarme primero, mi nombre es Elf, en caso de que no nos hayamos conocido. Pero, ¿cuáles son unas cosas de las cosas más impactantes encontradas en esta encuesta? Sí, mira, yo creo que son varias cosas. Una es de que el 60% de hispanos independientes que están registrados para votar no planean votar en noviembre. También parece que ha aumentado la idea o la opinión con latinos de que se está haciendo más difícil obtener el sueño americano. En tiempos previos se ha hecho esta misma pregunta y al parecer ahorita el 88%, que es lo más alto que ha llegado, donde latinos piensan que el sueño americano para la generación que viene va a ser más difícil. Y eso es preocupante porque nosotros sabemos, como latinos, si nosotros directamente o nuestros parientes saben vivir en países donde no hay oportunidad y venimos a Estados Unidos. Nuestras familias han dejado a otros países. Y vivir en Estados Unidos es eso, oportunidad. Entonces, que nuestras comunidades se sientan de esa manera, entonces yo creo que es una alarma muy grande. Muy interesante, Jonathan. Te saluda Edgar Trejo, también de aquí de Las Vegas. Además, fíjate que estaba leyendo la encuesta y dice que el 72% de los hispanos sienten que el país va por el camino equivocado. ¿Cuál es la temática de este porcentaje tan alto? Mira, parece ser varias razones, pero una gran parte es de que yo creo que están perdiendo fe en el liderazgo político del país. Están viendo de que por varios años y generaciones se les ha vendido una visión que no ha sido correcta. Entonces, han perdido confianza en que los líderes políticos que básicamente escriben la política pública, que dirigen lo que es la economía, lo que es la reforma migratoria, lo que es el cuidado de salud, ya no le tienen fe. Por mucho tiempo, latinos han votado demócrata por números muy grandes. Es algo que se ve en los datos. Y se ve ahí también que se está haciendo un cambio. Habemos que argumentan que están empezando a votar republicano, pero los datos nos enseñan que parece ser más como que se están poniendo más en el centro como demográfico. Entonces, ya no están consumiendo la retórica como antes del Partido Demócrata. Ahora están teniendo más dudas, en particular porque han visto los resultados que las políticas, que el gobierno debe estar más involucrado en la economía, y se vio esto más durante la pandemia. Esa no es la solución. Entonces, ya lo han vivido, lo están volviendo a vivir como latinos. Sabemos lo que es trabajar duro, ganar lo que nos corresponde, pero ya estamos sintiendo que no nos alcanza, y lo estamos conectando con eso, la política pública de la economía, y por eso estamos viendo, yo creo eso, que estábamos impuestos a una buena economía, y ahora en esta dirección que vamos no se siente muy buena. Bastante información que hay en esta encuesta que usted la puede encontrar en nuestra página de deliberinstitute.org. Se llama Envolvement Landscape, The Road to 2024 and Beyond. Incluso la Organización del Instituto Libre hizo una encuesta similar el año pasado. Yo recuerdo hablar de esa encuesta, y estábamos hablando de estos temas que son muy importantes. Una de las cosas que estaba viendo es de que el desapruebo al presidente actual, Joe Biden, sigue creciendo. 59% de hispanos no aprueban el trabajo que ha hecho el presidente Biden. 37% de ellos no aprueban para nada. O sea, dicen que están muy fuertes de desapruebo a lo que esta administración está haciendo, y comparado a la encuesta que se hizo el año pasado, en el 2023, ha subido un 6%. Y una de las otras cosas que me impactó mucho es de que 88% de los hispanos piensan que el sueño americano será más difícil alcanzar para las próximas generaciones. Jonathan, ¿cómo es que esto afecta a nuestra comunidad hispana, al saber que el sueño americano va a ser más difícil? Sí, es algo complejo, pero la verdad sabemos que se va a complicar más el detalle económico. Sabemos que las oportunidades de ahorrar, de comprar una casa, de ir de vacaciones, una o dos veces al año, se va a hacer más difícil. Y ya lo estamos viviendo, como en nuestras comunidades aquí en Arizona, ha aumentado drásticamente. Hay varios datos, pero uno implica que es el más alto en el país, 13 mil, casi 14 mil dólares más para sobrevivir con lo básico. Entonces, esto básicamente es un desafío y es una barrera nueva que se está evolucionando en nuestras comunidades y en nuestro estado y en varios estados. Entonces, esto afecta a nuestras comunidades porque va a ser todo más caro y eso afecta a los negocios. Los negocios, como consecuencia, no contratan más personas, entonces hay menos empleo, hay menos gastos en la economía. Entonces, las economías se enfríen, empiezan a reducirse y hay menos oportunidades. Y nosotros sabemos que el gran principio para avanzar es la libertad económica. Si no tienes libertad económica, no tienes tiempo para invertir en ti mismo, invertir en otras cosas y también en sentirte con propósito en tu comunidad. donde tú estás contribuyendo. Y eso es una gran parte del espíritu americano. Eso es una gran parte de lo que nos ha hecho un gran país, nos ha hecho un gran estado. Entonces, tiene una consecuencia muy grande. Pero las buenas noticias es de que hay tiempo para hacer cambios. Hay tiempo de educar a la comunidad. Hay tiempo de activarse para poder prevenir a que nuestros hijos y nuestras familias no tengan esa oportunidad del sueño americano. Sí, fíjate, Jonathan, que acabas de decir algo muy cierto cuando dijiste que la razón por... Bueno, una de las razones por qué pensamos que el camino va incorrectamente es por el liderazgo. Pero, ¿por qué crees que 60% de los votantes hispanos independientes no van a planear en votar estas próximas elecciones? Sí, mira, yo creo... Son varias razones. Una gran parte es cultural y la identificación que siempre lo hemos visto. Yo recuerdo mis abuelos que trabajaban dos trabajos y ahorraban y en veces que no alcanzaba el dinero tenían que sacar las tarjetas de crédito nomás para pagar los miles. Y cuando llegaban las elecciones, apagaban la televisión. Y eso a mí siempre me llamó mucho la atención y es algo que yo todavía veo trabajando aquí en el estado de Arizona, tratando de llevar estos mensajes a nuestras comunidades. Entonces, en gran parte es cambiar eso con la educación y enseñarle a nuestras comunidades que votar es importante. Nosotros acabamos de tener nuestras primarias aquí en Arizona la semana pasada. Hay varias elecciones que se ganaron con un margen de 40 votos, de 12 votos, de 9 votos en elecciones congresionales y locales. Y esta tiene un gran resultado o gran consecuencia si estos líderes deciden tomar ciertas decisiones sobre la política pública. Entonces, tiene gran consecuencias o gran beneficio dependiendo quién se elija. Entonces, cuando nosotros sufrimos, nosotros tenemos desafíos en nuestras comunidades, siempre es importante hacer la pregunta de cómo está conectada una política pública y a quién tenemos que hablar dentro del sistema público para hacer esos cambios. Así es votar y ir a hablar con tus legisladores o redes sociales, que es muy común. Entonces, yo creo que es bajo porque aún tenemos que aumentar esa educación y cambiar esos comportamientos para poder que ese número de las personas que no planean votar empiecen a votar y lo hagan una actividad que hagan cada elección. Fíjate que no culpa a varias gente, ¿no? Incluso yo, yo no voté, yo no participé por 28 años. Nunca estuve activo en temas políticos, nunca tomaba el tiempo para educarme bien. Incluso mi familia estaba más interesada en la política de México que en la de aquí de Estados Unidos. Pero pues, gracias a esta organización, cuando yo me encontré con Incentiva Libre en el estado de Texas, fue cuando me di cuenta que mi voz sí valía y que tenía que activarme y tenía que salir a usar ese poder que este país me da de poder votar, ¿no? De poder expresarme a través de elecciones, de políticas. Entonces, pero vemos que nuestra comunidad hispana cada vez está creciendo en número, más gente se está registrando aquí en Nevada, somos quienes nos estamos registrando más para salir a votar. Entonces, es muy bueno ver cómo, gracias a mucho trabajo que se ha hecho, de que la gente está saliendo a votar, está usando su voto para poder expresar y promover buenas políticas. Pero hablando de ese tema, ¿qué pueden hacer los partidos políticos para atraer a más votantes hispanos? Especialmente a aquellos que estamos hablando ahorita que se consideran independientes. Sí, buena pregunta, Eri. Sabes, yo creo que los partidos políticos, para empezar, pueden ser más auténticos en querer salir a la comunidad y tener esas conversaciones. Y eso empieza con los candidatos. Hemos visto que últimamente a latinos no les gusta la retórica fuerte o negativa, y eso se ha visto en varias encuestas, y también lo hemos vivido aquí. Cuando salimos al campo, Eri, a tocar puertas, nos dicen, votaría por estos candidatos, pero no me gusta cómo hablan, no me gusta cómo se comunican. Entonces, eso es una gran parte del trabajo de los partidos. Cultivar esa imagen donde latinos sientan la confianza de que estos partidos los quieren representar. Número dos, hablar de los asuntos que les perjudican a latinos en sus comunidades. Eso es importante. Ahorita aquí en Arizona, una de las quejas más grandes que se oye es de que hay ciertos partidos que nomás se enfocan en asuntos sociales. Y nuestra comunidad dice, mira, no me alcanza para el mandado, no me alcanza para la gasolina. Entonces, ¿quién? ¿Quién está con esta solución? Entonces, presentar soluciones sobre la mesa y hablar de ellas y ir a la comunidad. Es algo que yo creo que es importante y que se ha visto que funciona, pero también es algo que nuestras comunidades están pidiendo. Y tres, es estar presentes. Sabemos que cuando se acaban las campañas hay una tradición de que se acaban, ya no se oye tanto la retórica, pero realísticamente ahí es cuando empieza el trabajo de salir y hablar en esas conversaciones para poder recibir esa información y crear esas políticas que van a darnos las soluciones a la libertad para que nosotros seamos más prósperos. Oye, Jonathan, te felicito. La verdad es que hablas con una claridad los temas y se escucha tan sencillo y fácil de entender y eso demuestra pues la claridad que tienes sobre el tema. Y yo te quiero preguntar ya por último algo. Sabemos que la economía y la inflación está impactando mucho en las familias hispanas. ¿Y qué soluciones debemos de considerar para mejorar esta situación en este momento? Sí, bueno, eso es un tema muy interesante porque es algo que los orígenes empiezan desde la educación a los principios económicos. La inflación se crea en un lugar y un lugar no más. Y eso es Washington, D.C., el capital de Estados Unidos con el Banco Central. En términos básicos, la inflación es el aumento de dinero en la economía. Imprimen el dinero, tratan de encontrar sus soluciones políticas, y en fin, el dinero empieza a perder su valor y eso se refleja en aumento de precios cuando tú vas a consumir. Y esa es una percepción y un punto de vista y un principio económico que ya no se enseña mucho. Y obviamente no es conveniente para la clase política, pero ya el gasto público se tiene que reducir. ¿Qué quiere decir eso? Que los gobiernos, y eso incluye el gobierno, mucho más el gobierno federal, los gastos públicos se tienen que reducir y se tienen que hacer de una manera justa, estable, donde también la comunidad esté en constante comunicación sobre qué exactamente son esas reducciones. Porque sí tiene un impacto, dependiendo de qué dependencia hagan en los estados. Pero empieza con la educación. Lo hemos visto en otros países y lo hemos visto en nuestra propia historia, que la inflación destruye el bienestar, no nomás en el momento, pero en el futuro. La inflación es un robo de riqueza. Entonces, tenemos que empezar con educarnos y de ahí poner esa presión sobre nuestros políticos públicos. Hay varias propuestas en el Congreso que se argumentan que reducen la inflación, pero eso es básicamente una retórica y lo vimos bajo la administración de Biden, en que todo lo que hicieron es gastar más dinero, aumentar subsidios a empresas millonarias. Eso es lo que es Bidenomics. Bidenomics no reduce inflación. Entonces, porque es una violación de este principio que acabo de mencionar. Ellos, la política de Bidenomics es imprimir, dar más dinero, seguir gastando con la ilusión de que los precios del consumidor se van a reducir. Y hemos visto que no funciona. Entonces, yo creo que es tiempo de buscar por otras soluciones. Jonathan, has traído bastante información el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero antes de dejarte ir, si nos pudieras compartir alguna de las cosas que están haciendo ahí en Arizona. Nos quedan dos minutos. ¿Qué es lo que están haciendo allá? Creo que están haciendo un trabajo excelente. Sí, mira, aquí ahorita en Arizona, de hecho, hoy tenemos aquí un evento en nuestra oficina donde nos va a acompañar Justice Bowick de la Corte Suprema de Arizona. Es uno de los jueces que básicamente ha peleado por la libertad toda su carrera como abogado. Ha defendido lo que es los derechos de propiedad privada, lo que es los derechos a expresión. De hecho, él ayudó a pelear por lo que es ESAs, lo que son becas ESAs, Empowerment Scholarship Accounts, donde básicamente te liberan a las familias del sistema público de la educación. Eso no quiere decir que es anti escuelas públicas. Al contrario, es a favor de las opciones escolares para padres. Entonces, él es una persona como abogado, como autor, como juez. Ha contribuido mucho a la pelea de la libertad en nuestro estado. Y hoy tenemos el privilegio de estar con él. Vamos a tener un foro para hacer exactamente lo que hemos estado hablando ahorita de educar. Llevar ese mensaje a la comunidad e inspirarlos para que se activen, inspirarlos para que pongan más atención. En la visión, estamos entrenando a nuestros activistas para hacer eso. Activarse, tener comunicaciones con sus vecinos. Jonathan, ya nos quedan poquitos segundos, pero muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos esperamos la próxima semana, amigos, en su programa La Agenda Hispana. Muchas gracias a Jonathan Soto y a todos. ¡Tengan bonito día! ¡Suscríbete!